Muy buenas que tal chicos y bienvenidos una vez más a TechvideosTV Hoy chicos os voy a enseñar una super función que os va a encantar Porque vais a poder utilizar Whatsapp a la vez que veis vídeos en Youtube Así como lo oyes, es decir vas a poder estar escribiendo con tus amigos y familiares Y al mismo tiempo estar viendo tu vídeo preferido en la plataforma de Youtube Así que nada chicos solo voy a pedir que deis un buen like, que os suscribáis si no estáis suscritos Y ahora si comencemos con el vídeo Muy bien chicos, estoy aquí con mi teléfono y con el Whatsapp que utilizamos habitualmente Les voy a enseñar como en este caso cuando lo abra Como veis me han enviado aquí unos vídeos Y simplemente si pincho, si entro en los vídeos vais a ver que me lo abre en la aplicación de Youtube Es decir me lleva la aplicación Pues muy bien chicos, lo que yo os voy a enseñar es en este caso a poder ver vídeos mismamente sin tener que salir del Whatsapp La verdad es que es super interesante Vale, para poder hacer todo esto lo primero que tenemos que hacer será salir de esta conversación Entrar en ajustes de nuestro Whatsapp en privacidad y en copias de seguridad Lo primero que tenéis que hacer chicos lógicamente es hacer una copia de seguridad Para que no se os borre ninguna conversación ni ningún vídeo y foto que tengáis hasta ahora en vuestro dispositivo Así que simplemente una vez tengáis ya toda la copia hecha Vamos a desinstalar esta aplicación de Whatsapp Pero no os preocupéis porque vamos a tener el Whatsapp original con esta nueva función que os estoy enseñando Muy bien chicos, lo siguiente que tenemos que hacer será ir a ajustes de nuestro teléfono Y en este caso tendremos que ir a la opción que veis aquí de ajustes adicionales En vuestro teléfono puede aparecer de otra forma A privacidad y tenéis que aceptar esta opción de orígenes desconocidos Que simplemente es una opción para permitir instalar aplicaciones que no sean del Play Store Una vez dicho eso chicos simplemente veis a esta página que os la dejo en la descripción de este vídeo Y tenéis que darle a descargar esta versión de Whatsapp Como veis aquí me pone descargar, simplemente entraréis y pincharéis en descargar Y en unos instantes se descargará esta aplicación de Whatsapp Que es la que vais a utilizar para tener esta nueva función Ahora simplemente le dais a instalar como estáis viendo aquí Y una vez hecho eso se os abriera el Whatsapp en normal y corriente Y tendréis que poner vuestros datos como la primera vez que utilizasteis Whatsapp Pues simplemente ponéis vuestros datos, vuestro teléfono Y tenéis que avanzar estos pasos como estáis viendo que yo estoy haciendo aquí Simplemente le dais a permitir todo, como digo esto normal y corriente lo tenéis que hacer Una vez hecho eso le damos a restaurar Vamos a restaurar la copia de seguridad que hemos hecho antes Por lo tanto no perdemos absolutamente nada Y como veis aquí ya estamos en nuestro Whatsapp Ponéis vuestro estado, le dais a siguiente y voy a volver a entrar en este caso al chat de antes Como veis ya los vídeos de primera en los vídeos de Youtube me salen diferentes Y en este caso si pincho en el vídeo como veis lo puedo visualizar Sin tener que salir de la aplicación de Whatsapp Así que chicos como estáis viendo funciona correctamente Yo tengo mi Whatsapp, no he perdido absolutamente nada Y ahora si que puedo ver los vídeos de Youtube Sin tener que salir en ningún momento de mi aplicación de Whatsapp Por lo tanto vais a poder disfrutar de vuestros vídeos preferidos Sin tener que ir directamente a la plataforma de Youtube Algo que me parece que está súper bien y que es súper interesante chicos Así que como veis tenéis esta función Espero que os guste mucho este vídeo Ya sabéis que la aplicación que he utilizado la dejo en la descripción de este vídeo Y que si te ha gustado puedes dejar un buen like Así como si eres nuevo en el canal suscribirte Porque me ayuda mucho que te suscribas Y nada chicos sin nada más que decir Me despido por hoy Soy Gonzalo de TechvideosTV Y hasta la próxima ¡Gracias!